En el Centro de Convivencia de la Asociación para Disminuir el Sufrimiento Humano en Pérez Celedón, que está ubicado en el sector del Calvario frente al cementerio municipal, se llevaron a cabo una serie de actividades para la conmemoración del Día Nacional de la Persona en situación de calle. Los usuarios se mostraron muy complacidos de ser tomados en cuenta. Son cosas que nadie hace por uno, más cuando lo ven en la calle. Mucha gente más bien lo ignora, bueno, un montón de cosas. Si no es aquí como nos tienen, nos dan ropa, comida, todo. ¿Está contento? Ya, imagínate. ¿Cuántos años de estar en situación de calle? Como 14. ¿Y usted de dónde, caballero? Era del lado de Quepos. ¿Y terminó aquí en Pérez? Sí. Bueno, en primer lugar, muy linda. Se les agradece, fuera de todo a Dios, porque se sabe que se preocupan por nosotros los de la calle. La gente que anda indicio calle. Y es bueno, y que la gente también sea consciente de que todos somos seres humanos, ¿verdad? Es lo más importante. ¿Contenta? Muy contenta. ¿Cuántos años de estar en situación de calle ya? Ya tengo, qué le puedo decir, unos 16, 17 años. ¿Nunca ha pensado en salir adelante, más que estar en un proyecto? Yo he salido. Lo que pasa es que usted sabe que muchas veces uno cae. Yo antes tenía los dos vicios, ahora me volví alcohólica, sinceramente. Soy alcohólica. Pero echándome adelante también, no crean. Hay que ir tratando de dar un pasito a la vez. Quiero demostrarle a mi familia que realmente no se preocupen por mí, que yo estoy bien portado y que por lo menos me vean en el artículo que estoy, ¿verdad? Que realmente no piensen lo peor. A mi hermanita Miriam, que la perdono y que la quiero mucho, de todo corazón. Muchas gracias por lo que ha hecho por mí. La intención era que participaran de una serie de actividades recreativas. A nivel nacional ya tenemos cuatro años que se declaró el 9 de diciembre como día de la inclusión de la persona en condición de calle. Por eso nosotros hoy hemos, bueno, siempre lo hemos conmemorado, el 9. Y hoy no ha sido la excepción. Hoy están participando todos los muchachos y muchachas que tienen problemas en la calle. Hemos realizado varias actividades. Ahora hicimos un buen desayuno. Bueno, nunca debemos de faltar con la presencia de Dios. Ahora se estuvo en un mensaje muy bello para ellos sobre la relación entre ellos que debe de tener con la sociedad y muy en especial que ellos sepan que Dios los ama y que nosotros estamos las personas que colaboramos para estas personas. es porque Dios nos pone una misión para trabajar con ellos. Bueno, la idea de hacer esta actividad del día de hoy, que celebramos el Día Nacional de la Inclusión de la Persona en Situación de Calle, es que ellos puedan entender o hacerles entender lo importante que son ellos para nosotros, para la sociedad, que son valiosos, entonces, que tienen una vida digna, que merecen una vida digna, entonces, como hacerles entender eso, ¿verdad?, y hacerlos acreedores también de sus derechos. ¿Qué hay hoy? Cuéntanos. Bueno, hoy tenemos bastantes actividades. Ahorita, en la mañana tuvimos la visita de algunas personas de la municipalidad. También hubo un encuentro católico. Ahorita estamos en un rally, entonces, para que ellos ahí boten toda la energía, ¿verdad? Ahorita se les dio también una camiseta. Durante el día hay una serie también de regalitos para ellos. Se van a tener granizados, palomitas, karaoke, película y diferentes actividades, para que ellos se diviertan bastante el día de hoy. También hay un café, hoy hay un almuerzo bastante diferente, bastante rico, entonces, para que ellos se sientan realmente especiales hoy. Por medio de este centro, se busca dar apoyo y que la población en calle se aleje de los vicios y retome su vida. Ha sido muy importante para muchas personas, de las que ya han salido de la calle, de que ellos han encontrado en nosotros un lugar donde han podido venir a compartir sus penas y recibir ayuda emocional, espiritual, que para nosotros como organización ha sido muy importante. En la actividad, además, se contó con el apoyo de la Municipalidad de Pérez Celedón.